Yo quiero enseñarles la verdadera encuesta. Esta es una encuesta de confianza. Quiero que la vean muy bien. El 68% confía más en los médicos, el 22.9% confía solamente en los partidos políticos y el 16% nada más en el gobierno. Yo te vuelvo a preguntar si confiarías tu vida, la de tu familia, en los políticos de siempre y las corbatas o confiarías tu vida en un médico. Es importante, batas o corbatas. Gracias.